Con frío hermanos, poquito verdad, este cambio de clima lo deja a uno medio trastornado. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan, también son bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tengo el privilegio hermano de compartir un tema con ustedes, el tema de esta noche se llama, es como especie de pregunta, ¿puede el hombre pactar con Dios? Esa es la pregunta que vamos a tratar de estudiar esta noche hermanos, así que pues le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a leer un texto, vamos a buscar en la Biblia Ecclesiastes 5.4, Ecclesiastes 5.4, cuando lo tenga por favor me da un amén. Lo leemos, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque el que no, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Vamos a leerlo una vez más, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Ore por mí por favor en esta noche. Padre, te damos gracias Señor porque nos permites estar en tu casa, en este momento Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Padre a recibir tu palabra. Pon de nuevo en mi boca Señor, pon gracias Señor para tratar esta porción de tu palabra Señor, sabemos que sin ti nada es posible Señor, nos sujetamos a tu perfecta voluntad Señor, gracias por la vida de mis hermanos que se dieron cita en tu casa esta noche Señor, ayúdanos Señor a poder escuchar tu palabra y a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús decimos, amén. Puedes sentarse hermanos. Ya como les mencioné, el tema ahí está en la pantalla, ¿puede el hombre pactar con Dios? Esa es una interesante pregunta en estos tiempos hermanos, ya ve que estamos viviendo tiempos difíciles. El texto que leíamos dice que cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Ya muchas veces nosotros hacemos promesas a Dios, de repente estamos en una situación difícil, en una situación de enfermedad, en una situación donde nos sentimos vulnerables, en donde está difícil la situación y es donde somos ligeros a prometer a Dios. Decimos Dios si tú me sacas de este problema, yo voy a hacer X cosas, si tú me sacas de esta situación, si tú me provees un trabajo, si tú me das salud, yo te prometo que no voy a faltar a la iglesia, yo te prometo que si yo cruzo esta frontera, yo voy a ser fiel cristiano y hay muchos allá afuera hermano que han prometido todo, pero hasta esta fecha pues la mayor parte han fallado, porque no es fácil prometerle a Dios. Aunque este pasaje hermano sea mal interpretado o mal usado muchas veces para sacar beneficios personales muchas veces. Hermano, estos tipos de temas son un poco difíciles, porque con este tipo de temas uno no pretende criticar, uno no pretende buscar contienda, uno no pretende tampoco decir de que uno tiene la verdad absoluta, son temas difíciles en la Biblia, no porque la Biblia no los explica, sino porque se ha abusado de ellos, se ha abusado de ellos y se ha sacado de contexto para sacar provecho muchas veces, así es que téngame paciencia por favor si escucha algo usted de que no está de acuerdo, verdad, pero vamos a tratar de apegarnos lo más posible a la Biblia. En estos tiempos hermanos se está viviendo un movimiento bien tremendo, porque las iglesias ahora en día están usando mucho el pactar con Dios, se está usando mucho este método, lastimosamente es una actividad que se repite en la mayor parte de iglesias y las iglesias que no lo están usando se sienten como que no están en el top, como que no están a nivel, como que no están en la visión, se sienten wow que barbaridad, nosotros tenemos que pactar, nosotros tenemos que hacer algo diferente porque las demás iglesias lo están haciendo, porque se cree que es una visión buena, que es una visión importante, pero en qué consiste esto del pacto hermanos, qué es, muchas personas saben que nunca han escuchado esta palabra, aunque la mayoría sí la han escuchado y han estado en estos movimientos, yo le voy a contar algo como que, algo personal, porque hay veces pues no me gusta hablar de algo que no he vivido porque es difícil comentarlo, pero qué es lo que pasó conmigo hermano, yo viví un tiempo, estuve en un tiempo en una iglesia hace muchos tiempos atrás en donde se practicaba esto, usted llegaba un día normal a la iglesia, se sentaba y pues el pastor estaba al frente, la mayor parte de los pastores se sientan al frente y de repente usted miraba a alguien extraño que estaba al lado de él, pues qué cree, era la persona que iba a predicar ese día, usted lo miraba muy elegante, una persona seria y bueno, usted decía bueno el pastor no va a predicar hoy porque ya era costumbre ver eso, de repente pues el pastor se subía, le daba la introducción a esta persona, de repente son pastores, profetas o apóstoles, entre más grande es el rango pues es mejor el pacto porque como que es más seguro, porque no sé por qué nos han enseñado de que los apóstoles son las únicas personas que pueden hablar con Dios y que son los más ungidos dentro de la iglesia, entonces esa persona se sube luego que el pastor lo presenta y viene preparado con un buen tema, un tema directamente a las emociones de la mayoría de las personas que estamos ahí en ese caso y empieza a predicar, empieza a hablar de un tema muy interesante por cierto, donde uno le está poniendo atención y citan la biblia porque si son pasajes bíblicos, el problema es que ya al final se va poniendo un poco más difícil, van entrando como una especie de embudo y es donde precisamente quieren llevar a la congregación, la persona llega en un momento en donde empieza a caer en una hipnosis y empieza a decir amén a un montón de cosas que la persona está diciendo pero muchas veces uno no entiende sino porque es que está sonando bonito, está sonando cómodo, está sonando próspero ese mensaje para mi vida y pues cuánto queremos prosperar, todos queremos prosperar, aunque usted ahí diga no yo no quiero, si en el sur muy adentro usted quiere ser próspero pero en todo caso estas personas llegan y van tocando temas, temas muy épicos, hay un tema muy interesante en que se toca mucho a la hora de hacer este tipo de cosas y es el tema de Abraham por ejemplo con Isaac cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice la biblia de que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y eso lo dice la biblia, dice que Abraham fue al monte y el niño llevaba la leña en el lomo y en eso cuando a la hora de que lo iba a desgollar dice que Dios le dijo no, no lo hagas conozco tu corazón y él volteó y estaba un carnero enredado entre sus cuernos y sacrificó ese carnero eso dice la biblia, el problema es cuando ya empezamos a ponerle como dice un pastor salsa a los tacos es donde le empezamos como a querer agregar cosas que la biblia de repente no las dice entonces es donde nosotros queremos explicar pasajes en donde la biblia no los dice y es donde el predicador puede cometer un gravísimo error porque empezamos a decir no es que eso no pasó así dice el problema es que Isaac estaba ocupando el lugar que a Dios le correspondía en el corazón de Abraham Isaac era un estorbo en el corazón de Abraham, Dios quería comunicarse con Dios pero desde que Isaac llegó ya no se podía comunicar con Dios porque como era su hijo amado, él estaba amando demasiado a su hijo por eso Dios se lo pidió y pasan a este punto, cuál es tu Isaac en tu vida, tu casa, tu carro, tu teléfono ven, sacrifícalo, tráelo para acá, tu cuenta de banco, eso es lo que le está quitando el lugar de Dios en tu corazón tráelo acá, hermano y después de un tema de eso uno está pasmado pues uno empieza a decir uno que será la señora, será que la voy a dejar ahí unas dicen el señor lo voy a dejar ahí entonces empiezan a entrar en ese punto hermano y suena bonito porque lo ponen en un punto a uno en donde uno dice no yo he perdido la comunión con Dios y es por ese carro que me compré esa deuda me está matando, mejor se lo voy a regalar a la iglesia y que la iglesia lo termine de pagar o no sé, tiene que hacer algo hermano, algo físico en que nos esté quitando según ellos la comunión con Dios a través de esos temas hermano porque déjeme decirle que son temas bíblicos pero no tienen esa explicación al darle ellos ese tipo de explicación a uno como ser humano le empieza a agarrar las emociones a uno y lo quieren poner como enfrente de Dios y a uno siente que es esto, que es lo otro después usted viene y pacta y dice usted bueno ok voy a proceder que es lo que tengo que hacer usted hace un pacto no sé de dinero dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares porque esos son esos tipos de pactos son gruesos, grueso dinero y después de repente empieza a pasar el tiempo y pues no se aparece usted con ese billete que prometió no aparece usted con esa casa, con ese carro cuando de repente aparece un versículo en la Biblia y nos citan ese versículo, nos citaban ese versículo y ese versículo está en Ecclesiastes 5.4 y es el que leímos, el que fue el de la intro dice cuando Dios haces promesas no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes y le dicen a uno hermano que pasó usted prometió, usted tiene que cumplir y que cree que empieza a pasar en nosotros hermano una guerra entre que puedo o no puedo porque muchas veces no podemos pero el momento me llevó a hacer ese pacto en ese momento yo no podía, tal vez yo no quería pero en ese momento me vi obligado a hacerlo pero nunca le leen el verso que sigue búsquelo ahí en su Biblia Ecclesiastes 5.5 capítulo 5 verso 4 que fue el que leímos y vamos a leer el 5 no sé por qué nunca leemos el capítulo el verso 5 dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas si ve o sea Dios me dice a mí ok ya cumpliste, ya prometiste no estoy hablando que ya pactaste no, Dios no me dice así me dice ya prometiste ahora cumple ok pero es mejor que no prometas porque que si pasa y no prometes y no cumples voy a tener un problema yo o sea no está malo hermano no prometer lo que pasa es que en el momento cuando estamos siendo presionados o coaccionados mental y psicológicamente cedemos y prometemos algo pero si yo me quedara en esa silla y no pacto y no prometo no está mal tampoco el problema es que de cierta manera yo me siento obligado por el es una es como una es una se contagia uno en masa ve que todo el mundo pasa y que penoso sería que yo me quedara sentado estoy tratando de explicar hermano ese punto como es que uno entra a esa situación y así hermano desafortunadamente viven muchos hermanos muchos cristianos ahora en día sujetos hermanos a que están siendo abusados financieramente están siendo hermanos abusados le están quitando casas carros su dinero están quedando en la calle por un mensaje de la biblia que lo están explicando solo para conseguir un bien común eso es pacto ahora que es lo que queremos conseguir con este mensaje número uno queremos conseguir es si realmente a la luz de la biblia el hombre puede hacer pactos con dios eso es lo que vamos a tratar de ver hoy si eso es si eso es verdad que yo como hombre puedo hacer pacto con dios número dos aprender porque estas personas les funciona este método aunque no esté en la biblia porque es impresionante ver iglesias que están llenas de personas cinco mil diez mil quince mil a la hora a la hora de hacer pactos corren a hacer su pacto estos meses primeros meses del año son famosos por eso porque las personas vienen y dicen pacta para que en todo tu año te vaya bien siembra para que en todo tu año te vaya bien allá por junio julio no has cosechado es que no sembraste bien no has seguido regando todo se trata de dinero y el tres cuáles fueron los pactos que dios hizo con el hombre el punto uno puede el hombre hacer pactos con dios bueno al final de esta de este punto usted lo va a poder resolver dice ve porque vamos a ver primero que es pacto pacto dice que es un acuerdo entre dos o más personas que obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones que obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones ya me veo yo obligando a dios a que cumpla el pacto eso es prácticamente difícil yo puedo hablar obligar a un amigo pero no puedo obligar a dios estamos hablando de un ser supremo yo no califico para esto cuáles son las reglas de este pacto hay una regla de oro esta es una regla infalible hermano bueno en este caso en el tema de los pactos en la antigüedad era de que los que hacían pacto por ejemplo eran los reyes que llamaban a sus súbditos y les decía ok vamos a pactar con esta tierra yo te la voy a dar y todo lo que ahí coseche será mío o de repente te voy a dar este ganado lo vas a cuidar lo vas a pastorear y toda la ganancia va a ser mía por lo general era siempre los reyes los grandes los pudientes eran que hacían los pactos con los súbditos y por lo general hermanos ellos siempre eran los que salían ganando de esos pactos no el súbdito el súbdito siempre quedaba pelado siempre quedaba con el trabajo encima y eran los reyes los que quedaban con los beneficios cualquier parecido ahora hermano es pura coincidencia siempre la persona que pacta que pasa a dejar su dinero siempre está en la misma o peores condiciones que el que recibe el pacto porque en este caso hermano no es Dios quien lo recibe déjeme decepcionarlo no es Dios Dios no está en ese tipo de juegos Dios no está en ese tipo de pactos según esta regla hermano yo como humano quedo prácticamente descalificado para venir y querer hacer un pacto con Dios es necio pensar que yo puedo venir y torcerle el brazo a Dios y decirle no yo pacté contigo una casa si es que yo ahora la quiero yo no sé cómo vas a hacer pero ahora yo la quiero eso es imposible hermano nosotros no podemos hacer eso es más nosotros hoy estamos mañana no podemos estar no podemos reclamar un pacto de esa categoría en la biblia no hay ningún hombre que haya podido hacer un pacto con Dios ninguno alguno dice no si dice yo conozco a uno fue Jacob porque se dice que Jacob pactó con Dios pero vamos a buscar la cita está en Génesis 28 19 por favor si la busca ahí en su biblia Génesis 28 19 al 22 cuando la tenga por favor me da un amén la tenemos dice y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto si ve lo que hizo Jacob voto diciendo si fuera Dios conmigo le puso una condicionante y me guardar en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti que hizo Jacob un voto él no hizo un pacto no muchas personas dicen no hermano lo que pasa es que ahí es igual no hermano no es igual él hizo un voto y un voto es una promesa no es un pacto que es un voto vamos a ver primero Deuteronomio 12 11 para ver que es vamos a confirmar que voto no es pacto sino que promesa Deuteronomio 12 11 estos pasajes hermano trate de marcarlos ahí porque son muy importantes hay veces que uno se topa con con personas que puede compartir este tipo de temas dice y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner su nombre ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová si ve un voto es una promesa no es un pacto no se puede separar el concepto de voto y promesa están juntos cuando usted hace un voto usted está haciendo un pacto con Dios vamos a ver dos conceptos de votos porque es muy importante porque si no hermano estamos confundidos en que es un voto que es un pacto y es ahí donde de repente podemos caer enredados en esta artimaña que son votos hermano Juan como diría el pastor que bueno que me preguntó hermanos vamos al número uno voto es dice abstenerse voluntariamente de algo que está permitido por ejemplo hermano le está permitido comer si verdad comemos y sabroso pero voto es cuando usted dice ok señor este día yo no voy a comer me voy a abstener de ingerir alimentos voy a ayunar por ti eso es un voto porque usted se está absteniendo de algo que usted puede hacer nadie lo está obligando a hacer un ayuno aunque sabe que hasta de esto se ha abusado mucho se ha abusado de esto hermano hay lugares en donde ponen a toda la congregación a que ayunen 21 días por lo general siempre se hace en enero donde yo estaba eso es lo que yo hacía 21 días de ayuno y sabe que era lo más difícil que nunca fue de repente como para decir ok si vamos a ayunar y vamos a si orábamos y si teníamos comunión con la palabra pero siempre era porque había algo detrás había que comprar un templo y había que orar para eso había que ayunar para eso había que comprar una casa había que comprar un terreno y tratábamos de ayunar de tal manera de que Dios sintiera compasión por nosotros e hiciera el milagro sabe que eso es un error hermanos porque eso es querer torcerle el brazo a Dios no sé si escucharon este comentario hermanos de aquí nadie deje el ayuno hasta que Dios no conteste se imagina hermano usted 40 50 días ayunando no hermano eso es una tortura eso no es algo que usted lo hace voluntariamente eso es una tortura y sabe lo más difícil que era eso que cuando íbamos por el día 15 por ahí decía ok hermanos vamos a ver cuántos están en el ayuno amén 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 póngase en pie los que hicieron un día nada más uy hermano eso era difícil porque si usted lo había dejado en el segundo ahí quedaba expuesto y allá se paraba el hermano y todos lo volteaban a ver un día que barbarazo el que hizo dos días y allá se paraban otros cuantos el que hizo tres días y hermano y así lo llevaban hermano no hombre que le pasaba a usted si usted ya estaba planeando dejarlo el día siguiente hermano socarse más la faja y esperar que llegaran los otros diez días hermano usted cree que eso es agradable para Dios no hermanos eso no es agradable para Dios eso es eso es un voto lo que nosotros hacemos es algo voluntario no es obligado no tiene que ser obligación querer uno torcerle la mano a Dios y decirle a Dios no yo voy a ayunar para que tú me des esto eso no se puede hacer hermanos pero sabe que eso se está pasando eso se está haciendo está bien hermano nosotros podemos ayunar para buscar el rostro de Dios usted un día dice sabe que mañana sábado yo me levanto no voy a comer nada en todo el día me voy a dedicar a orar a leer la Biblia a estar en comunión con Dios eso es bíblico eso usted lo puede hacer pero no porque alguien se lo obligue no vas a estar 40 días de ayuno y oración o sea no se puede hermano obligar y peor por fines terrenales eso es lo peor que se puede hacer pero se está manipulando y ya vamos a ir entrando porque el hombre hace esto porque muchas veces hasta sufre uno hermano usted no sabe como yo sufría yo cumplo años en enero y siempre empezaban los ayunos en la segunda semana de enero o sea que siempre por cuatro años nunca pude celebrar mi cumpleaños en enero estaba en ayuno no podía yo yo pensé que allá yo pensé que me mantenía era por mi contextura física decía yo no es que yo soy delgado no dos meses tenía acá y había aumentado 40 libras porque es algo hermano es un estrés que entra a las personas pero es un abuso que hacen hermano a la vida de los hermanos imagínese usted un hermano que tenía un problema físico un problema estomacal y no podía tener muchos días de ayuno y tener que pararse en medio de la congregación y sufrir esa vergüenza que todo el mundo lo volteara a ver usted cree que eso es bíblico eso es sano eso no es sano hermano esa persona probablemente ni quería regresar al día siguiente esas experiencias uno las vive en ese tipo de movimientos hermano número dos personas que deciden ofrecer este es otro tipo de voto personas que deciden ofrecer algo a Dios en sacrificio sin estar obligados y esto es bíblico por ejemplo usted viene y dice ok yo tengo esta casa ya no la necesito la voy a vender y la voy a donar a la iglesia yo tengo este carro no lo necesito la voy a vender es más lo necesito si pero yo escuché que hay un proyecto y quiero apoyar la iglesia y no tengo efectivo lo vendo eso está bien no voy a decir usted que no hermano eso no eso está bien nadie lo está obligando usted lo puede hacer voluntariamente porque yo tengo un amigo y me dice porque me dice tú no tú estás en contra de los temas de prosperidad le digo yo pues porque muchas veces se habla más de la prosperidad que del arrepentimiento dentro de las iglesias me dice o sea que si yo te invitara a predicar me dice a mi iglesia y los hermanos te recogieran una ofrenda la agarrarías y le digo bueno depende depende porque dije yo esa pregunta trae trampa o sea si yo el tema que yo llevo esa noche es para recoger ofrenda para mí yo no la podría agarrar porque es algo que yo ya llevo con predemitación alevosía y ventaja yo ya voy ya con predemitado digo yo ok en esa iglesia me van a una ofrenda claro pero si yo pongo a los hermanos a que ofrenden el pastor me va a dar más pero que pasa si yo llevo un mensaje de arrepentimiento un mensaje de concientizar a las personas del pecado y esas personas al final recogen una ofrenda y me la dan hermano bienvenido sea o sea eso yo no tengo ningún sentimiento de culpa en que yo no voy a agarrar ofrenda nunca eso no se trata de eso hermano es la intención del corazón del predicador nosotros hermano no podemos tratar con nuestros votos tratar de obligar de tratar de tener como a dios como pensar de que si dios me ve ayunando cincuenta días de pobrecito juancito le voy a dar lo que me pide eso no es así eso no es así hermano así que deje de estar sufriendo usted ayunando cuarenta días tranquilo coma que se va a morir y hay otro va a venir a comer por usted es bíblico como le comentaba hacer ese tipo de votos hermano de traer a la iglesia donaciones las iglesias de sana doctrina sufren sabe por qué porque la mayoría que venimos a las iglesias de sana doctrina es porque venimos de una iglesia donde nos han dejado más pelados que un guineo en sopa y no queremos soltar la ofrenda sentimos que el pastor se la va a robar sentimos que el líder se la va a robar sentimos que todo el mundo se la quiere robar y no es así que pasaba en la iglesia del primer siglo hermano dice que los apóstoles estaban ahí predicando y venían las personas y vendían sus bienes y lo traían a los pies de los apóstoles y ellos que les decían no lléveselo no era voluntario no hay ningún tema en donde Pedro se paró y le dijo ahora todo el mundo a vender sus casas que me tienen que traer porque yo tengo que comer si no ya dejé de pescar y ahora tengo que vivir pues no hermanos no era así eran temas de arrepentimiento de salvación y la gente vendía sus propiedades y lo traían ahí tenemos un tema un tema bueno con Ananías y Zafira ya no le vaya a pasar que prometieron algo y a la hora a la hora no lo llevaron me gusta ese pasaje no quiero entrar mucho ahí porque ese no es el tema en donde Pedro le dice porque le mintieron le mintieron al Espíritu Santo acaso ustedes cuando la tenían no era de ustedes ve que en ningún momento él está queriendo quitarles el dinero a ellos sino que ellos lo habían prometido ellos lo habían prometido para traerlo entonces esto así pasa también ahora en día usted está acá usted está en una iglesia en donde aquí no se le pasa pidiendo dinero y que traiga dinero y que pactemos y que la primicia y que la siembra y que ahora la cosecha también verdad si y que la cosecha y que todo hermano no se trata de eso no se trata de siempre estar tocando el bolsillo de las personas sino es el corazón de esas personas para cerrar este punto podemos nosotros pactar con Dios definitivamente no hermanos nosotros no podemos tratar imagínese que que falta de respeto venir nosotros con un dinero con un papel y venírselo a poner en frente de Dios y decirle Dios yo quiero que me des esto yo quiero que me des lo otro eso no 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 en una mente sana correcta hermano no no tiene idea no tiene sentido vamos a ver el punto 2 porque estas personas le funciona este método aunque no está en la Biblia bueno inciso A es por la falta de conocimiento vamos a ver Oseas 4 al 6 Oseas 4 al 6 por falta de conocimiento dice Oseas 4 al 6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos aunque aquí este pasaje hermano era estrictamente para los sacerdotes del pueblo de Israel aplica nuestras vidas nosotros como líderes hermano como cuerpo de Cristo tenemos que aprender tenemos que estudiar de la palabra de Dios no podemos vivir siempre hermano diciéndole amén a todo principalmente en estos tipos de temas en donde se nos en donde se está abusando demasiado necesitamos estudiar hay mucha manipulación muchas veces de parte de los de líderes espirituales yo fui a un servicio hermano donde donde el pastor estaba predicando y tenía un tema similar así un tema de donde estaba tocando dinero finanzas ¿sabe lo que dijo el pastor? yo me impresioné mucho ya teníamos yo ya tenía como dos años de estar acá y dice el pastor hay un montón de hermanitos aquí dice quien nomás termina de predicar el hombre de Dios o sea refiriéndose a él salen corriendo a la Biblia para ver si es cierto lo que yo dije hermano pues precisamente eso es lo que nos manda la Biblia dice que estaban los hermanos en la iglesia allá en Berea y Pablo llegó con un discurso y les dijo no espérate vamos a ver si lo que tú dices es conforme a lo que está en la ley conforme a lo que está en la palabra de Dios pero debemos nosotros hermanos de ser un poco delicados con eso delicados ser celosos con la palabra de Dios Judas le dice contended ardientemente por la fe y esto es por el mensaje de la palabra de Dios porque si uno no se puede hacer de la vista gorda hermanos uno no puede dejar pasar este tipo de cosas porque el conocimiento que Dios le da a usted no para que usted lo conozca y se quede con él sino que para que lo comparta con los demás hay muchas personas que son cristianos hijos de Dios y están sufriendo por un evangelio torcido en donde les están sacando su dinero en donde esas personas viven un evangelio sufrido aunque usted muchas veces encuentra a estas personas y dice que están prosperados en victoria y yo no sé en qué otra cosa pero si andan bien andan bien por eso es hermano por falta de conocimiento vamos a ver el inciso B porque él les funciona dice porque estas personas tienen amor al dinero la mayor parte de veces hermano cuando evangelizamos a alguien allá afuera cometemos el error y le decimos hola cómo estás cómo te llamas me llamo Pedro no hay ningún Pedro acá verdad no ok le dice me llamo Pedro Pedro le dice le digo yo bueno mucho gusto Pedro mi nombre es Juan Soto te vengo a compartir de Cristo oh sí hábleme de Cristo bueno Cristo es lo mejor que te puede pasar verdad 100% Cristo te va a resolver todo lo que tú quieras ahí ya estoy cometiendo un error grave porque yo estoy vendiendo a Cristo como que estoy vendiendo un juego de ollas no te va a quemar la carne estas ollas no hermano ese es un error que tenemos a la hora de evangelizar claro pero a eso no se enseñan porque queremos traer las personas con una carnada a la iglesia entonces la persona acuerde que estamos en el inciso del amor al dinero entonces la persona sobreentiende de que como Cristo y el dinero tienen una relación cercana porque entendemos que Dios y Cristo es el dueño de todo decimos ah no pues aquí se me hizo la vida aquí esto yo todo lo que pida y lo peor que le decimos si todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús se te dará es un error todo lo que pises será tuyo hermano yo llevo rato por Edantown y nada se me pega o sea digo yo bueno y entonces pues todo donde pusieras tu mano será tuyo y empezamos hermano a decirle cosas a esa persona en donde empezamos a picar ese amor a la plata empezamos a picar ese amor al dinero y la persona quiere dinero y es ahí hermano donde tenemos la combinación perfecta para tener una persona seguidora de lo que Jesús le puede dar y no por lo quien es él porque lo menos que hacemos es presentarle a Jesús en esa entrevista sino lo que le presentamos a esa persona es lo que él puede sacar de Jesús vamos a ver un verso Juan 6.26 Juan 6.26 ya existían este tipo de personas Jesús se los halló y le dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste hermano esta palabra saciaste en el griego quiere decir hartazo y significa se hartaron hasta saciarse les dice ustedes no siguen por las señales por el mensaje sino porque ayer se hartaron hasta que se saciaron de pan suena fuerte verdad pero Cristo así les dijo y así hay un montón de personas hermano dentro de las iglesias desafortunadamente buscando que es lo que les puede dar Cristo no lo siguen no lo buscan para adorar su nombre ahí hay un montón allá afuera que usted llega y les predica el evangelio no yo ya fui cristiano atajo de resentidos que salieron huyendo porque Cristo no les cumplió todos sus caprichitos no yo estuve ahí oré y ayunaba y más pelado que de claro pero es que fue el problema mío como yo le vendí según a Cristo es como yo le presenté el evangelio a estas personas están resentidas estas personas porque ellos dejaron el mundo por meterse a la iglesia para empezar a buscar y finanzas a querer ser ricos millonarios y próspero a quererle quitar la compañía al jefe porque eso enseñan y al ver que no le podían quitar la compañía al jefe dijeron no aquí estoy perdiendo mi tiempo y según ellos dejaron a Cristo más sin saber que Cristo nunca estuvo en sus corazones empiezan a negociar hermanos como que se estuvieran negociando en Wall Street allá en la bolsa de valores en Nueva York trae mil y te vamos a dar dos mil pero no se lo dan ahí no tú fe y después regresa aquel y mis mil que di ay que tenés poca fe papá no hombre no hagamos eso estamos dañando la iglesia estamos dañando la imagen de Cristo sabe como le llama un pastor por ahí mercenarios de la fe dice agarran todo el dinero y se lo llevan y todo el pueblo queda con fábulas en su mente pensando que van a tener dinero por lo que acaban de hacer eso no fue pacto con Dios fue pacto con ese tipo que está ahí sigue lo que se lleva tu billete esto no trabaja así estas personas se están quedando con todo el dinero de los cristianos porque están vendiendo un evangelio falso hermano un Cristo falso muchos Cristos vendrán dijo el apóstol Juan porque están haciendo dinero hermano están haciendo se están haciendo ricos con un evangelio falso esto es como que usted vaya a una subasta y llegó tarde y dijeron un Mustang GT 500 dólares y si usted nombre es una ganga y lo ve por fuera está nítido cuando vaya al parqueo resulta que ya no tiene ruedas y si usted ahorita pide unas ruedas se las ponen y cuando va no enciende y que vaya adentro a querer abrir no, no tiene motor ese tipo de evangelio así como está ese carro así como está de hueco ese carro es el tipo de evangelio que se están vendiendo en muchas iglesias ahora en día hermano sin fe sin arrepentimiento y sin eso es imposible agradar a Dios sin eso es imposible agradar a Dios alguien dijo el dinero es un buen siervo pero es un pésimo amo por eso es que muchas veces vemos esas iglesias llenas número uno por ignorancia y número dos porque tienen amor al dinero su corazón está lleno de avaricia y el principio y el el principio de todos los males hermano es el amor al dinero el dinero no es malo pero nosotros debemos de saber administrarlo inciso sé el amor al ego o al yo muchos estos mensajes los vuelven locos porque usted entra a este tipo de lugares y desde que entra hermano ahí en esa puerta lo hacen sentir hermano si usted venía todo allá como pollito comprado peor si estaba lloviendo así entramos como que no nos queremos mojar no hermano de que entra varón de Dios esforzado y valiente pase adelante usted es un hombre grande fuerte ya desde ahí le empieza a inflar como pavo real entonces viene y usted termina entrar y empieza aquel mensaje en donde usted se siente poderoso y dice usted no a mí yo que ahorita el lunes que yo salga yo le voy a decir a mi jefe que me aumente si no me voy del trabajo allá la semana anda buscando otro trabajo porque no le van a aumentar solo porque usted diga pero sabe que hermano eso no empezó aquí en esta era eso empezó desde el edén Génesis 3.5 Génesis 3.5 dice sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal este pasaje es muy citado hermano sabe por qué porque dice seréis como Dios a muchos cuántos no le dicen que son dioses porque somos hijos de Dios entonces nosotros por ende somos dioses o somos Cristos chiquitos que bonito no Cristos chiquitos nice pero no sé se comen una frase muy importante que dice y seréis como Dios no seremos dioses como Dios que sabrán el bien y el mal pero cuando la persona escucha este tipo de mensaje de que son dioses que son pequeños cristos y que todo lo que van a poder hacer a decir con su boca lo van a hacer eso suena bien hermano pero al final ese tipo de mensaje está mal está antibíblico porque nosotros no somos dioses nosotros no somos pequeños cristos nosotros somos seres humanos que hemos sido pecadores hermano y hemos sido redimidos por la gracia de Dios y ahora nos queremos poner a la altura de él pero estos temas son solo para hacer sentir grande a la persona hacerlo sentir importante pero ya ya Satanás ya se lo había dicho a la mujer en el Edén luego que viene usted y entra a un lugar de esto y empiezan a decirle que usted es grande poderoso que usted es Superman que la movie fue inspirada en usted no hombre usted siente hermano y dice no y si no te gusta Superman también puede ser Batman y si no la mujer maravilla hermano se siente importante y luego vienen y después y le dicen bueno ahora vamos a pactar como usted va a decir que no mire si lo tienen bien maniadito bien enrolladito ahí ya usted solo puja y dice ok vamos cuánto es mil dos mil tres mil pero como ya me tienen el ego hasta lo sumo y saben que a mí me gusta la plata y lo peor no sé nada soy un blanco perfecto el cristiano actual ha llegado a querer tanto lo que es de este mundo ha llegado a amar tanto lo de este mundo que ya no se quieren ir para el cielo porque creen que ahora esto está mejor que allá estas personas no llegan a pedir el dinero rápido hermano a las personas sino que le llegan a dar una serie de mensajes en donde lo hacen sentir importante a la persona para luego pasar a sacar el beneficio que ellos andan buscando con sagacidad y con astucia hermano hacen los mensajes de tal manera en donde la persona no tiene otra escapatoria más que pedir un sobre y hacer su pacto punto tres cuáles fueron los pactos que Dios hizo con el hombre son siete pactos hermanos que fueron que Dios hizo con el hombre los vamos a ver así por encima porque en realidad pues estos pactos Dios los hizo con el hombre desde el principio está el pacto número uno que fue el edénico dice que este fue un pacto condicional escuche esto muy importante cuando son pactos condicionales o cuando son pactos incondicionales esto es un pacto condicional porque porque estaba la vida y la bendición la muerte y la maldición esto dependía de la obediencia de Adán y de Eva al desobedecer a Dios murieron espiritualmente inmediatamente y necesitaban nacer de nuevo para ser salvos ese fue el primero luego vino el pacto de Adán ese es un pacto de la redención es un pacto incondicional y de que depende este en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado y eso es por eso que nosotros sentimos dolor sentimos hambre nos cuesta el trabajo la tierra nos niega el trabajo el fruto es por eso que a las mujeres les duele más a dar a luz porque eso fue la condición de la desobediencia también la serpiente se llevó su parte no se preocupe también vino el pacto con Noé este fue un pacto incondicional un nuevo principio el establecimiento del principio del gobierno humano cuando Dios te saben destruyó la tierra a través de un diluvio fue reafirmado el orden normal de la naturaleza y Dios le dijo a Noé que ya nunca más iba a destruir la tierra por agua y dejó un arco como testigo en donde ya no iba a destruir la tierra más luego está el pacto de Abraham a lo largo de tres líneas una gran descendencia una gran nación y una gran bendición al mundo entero ve también no podemos olvidar hermanos que en Abraham nacieron las tres religiones más grandes del mundo como es el judaísmo el islam y el cristianismo el pacto mosaico también es un pacto condicional dice este pacto era incorporado al principio de que si Israel era obediente Dios le bendeciría pero si Israel era desobediente Dios les maldicería también está el pacto de David pacto incondicional Dios Dios le prometió a David un linaje real sin fin esto se refiere al linaje de Jesús que Jesús iba a nacer del linaje de David y que se iba a sentar un rey en su trono eterno y por último el 8 es el nuevo pacto y es en el pacto en donde nosotros estamos actualmente y es el único pacto vigente actualmente hermanos todos los anteriores se cumplieron en el número 8 porque recapitulando un poco de atrás para adelante dice en el idénico Cristo como el segundo hombre el último Adán asume el lugar de supremacía sobre todas las cosas que el primer Adán perdió por su desobediencia número 2 Cristo es la simiente de la mujer mencionada en el pacto adámico y él cumplió las condiciones del trabajo y obediencia impuestas por dicho pacto en el 3 como el más grande de los hijos de Sem él se cumplió de manera suprema la promesa hecha a este patriarca y a su descendencia en el pacto de Noé él es el nacimiento de quien la promesa fueron hechas el pacto de Abraham él es el hijo de Abraham obediente hasta la muerte 5 él vivió sin pecado bajo el pacto mosaico se recuerda que el pacto mosaico era de que si ellos obedecían Dios iba a ser fiel y si no nos iba a maldecir bueno él vivió sin pecado bajo ese pacto y llevó sobre sí mismo la maldición pronunciada por este pacto el 7 Cristo es la simiente el heredero y el rey bajo el pacto davínico y el 8 su sacrificio es el fundamento del nuevo pacto vamos a ver una cita en Mateo 26 28 en donde el mismo Jesús hermano con sus discípulos cerró este pacto en el cual nosotros estamos actualmente dice porque esto es mi sangre el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados este es el nuevo pacto vamos a ver primera de corintios 11 25 dice así mismo primero de corintios 11 25 así mismo tomó también la copa después de haber senado diciendo esta es esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así que no menospreciemos hermano la santa cena muchas personas hermano nosotros tenemos santa cena bimestral que por cierto este domingo es muchas personas no vienen muchas personas la echan la toman de menos más sin embargo hermano es el único pacto en que estamos vigente nosotros y cada vez que la hacemos celebramos ese pacto en que nosotros estamos irónicamente en este tipo de movimientos el que hemos comentado y que hemos tocado hoy superficialmente porque hay asuntos más difíciles que muchas veces suena vergonzoso hermano tocarlos muchas veces este tipo de pactos ni siquiera se mencionan ahí porque ven la santa cena como que algo como que ya pasó de moda como eso fue Jesús que lo hizo hace más de dos mil años irónicamente es el menos mencionado en la iglesia ahora en día y es el único que está vigente para usted como hijo de Dios conclusión hermano este tema no es para buscar problemas este tema no es para que salgamos allá afuera y le digamos a las personas no que ustedes no pueden pactar no es bueno comentar es bueno como quien dice poner una semilla en esas personas pero hay personas que están arraigadas en eso y no por tanto porque porque son cristianos porque son apasionados de la palabra de Dios no de repente es porque tienen mucha avaricia en sus corazones mucho ego y eso es lo que predomina en sus vidas y eso es lo que ellos necesitan para seguir viviendo pero nosotros hermanos lo único que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas hermanos amén esto es todo que Dios le bendiga pase una feliz noche y nos vemos mañana el domingo si Dios lo permite Dios lo bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.